Yo, de nuevo en el tema, Nación Rekord, de nuevo en el tema, dale, 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 de nuevo en el tema, dale, 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 de nuevo en el tema, me voy a dar la pela, todos los mafiosos que van no hay problema, quieren pelear, peleen con mi ñema, yo soy al tuto, me enseñan la vieja, tú estás midiendo la fuerza del tema, eso con rabia que viene el hotel, divido el queso y a mí no me llega, hasta estos ratones que van de mame, entonces los voy a poner a comer la fritanga, pa' que se pongan toditos sus tangas, todos esos babosos que van de malandra, toma el piquete que no se te cae, los bandes que conozco no trabajan, siempre pa'lante se pone en su faja, siempre activo con to' la malandra, guayando el esquema, forjando la faja, Toma, toma, quema, quema 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 Oye papi, llegué yo Yo te hice activo Loco, activo, tú me conoces Yo, si, yo ando en la calle activo Pero no me des, bro Yo sigo tranquilo, tranquilo Me joderte en la calle 25 años dándote las pelas Soy el negra hasta que cubre la flema Los envidiosos me maman las niemas No sé por qué, pero a ellos les queman Vamos a cambiar este flow Vamos a mostrarles que me robo el show Mira, mira, tenemos gente cuidando la empresa No te equivoques, quedamos pa' eso Todo el estilo mío es sacado en mi cabeza No hay indiferencia porque yo sé que les pesa Vamos tranquilito que yo les doy la remesa Ellos de chiquito no les dieron mamá al teta No saben sin ganar ni mamá ninguna creta Y hablo loco papi, pero mira que vergüenza Te dejan botado y en tu niema no hay defensa Vamos a meterles que estamos pa' esa Quema, quema, quema 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 Quema, quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Gracias.